Un aprendido por el delito de hurto flagrante. Con fecha 26 del corriente mes y año, personal de la estación comunal procedió a la aprehensión de un sujeto masculino de 37 años quien instantes antes había sustraído varios elementos del interior del supermercado La Cope de esta ciudad incautándosele en su poder los elementos sustraídos, al igual que un arma blanca tipo cuchillo con vaina. Por lo que luego de ser indagado por el fiscal en turno, recuperó su libertad.